¿Qué fue? Tenía una escorpión Tipo decía amenazándome ¿Eh? ¿Qué se cree? Bueno, no sé hermano ¿Quién sabe? Que seguramente ese tipo anda en una pandilla Y yo dije eso O sea, pegate hermano ¿Qué se cree? Ese tipo amenazándome No sabe con quién se está metiendo ¿Eh? Mira que lo vea por afuera Lo vea pum pum Sí, mamá huevo ¿Qué? Sí, mamá huevo ¿Qué pasó? Sí, sí, sí Venga, a ver Vamos a ir para afuera Ahí, hijo de puta Aquí te está buscando Dale, vamos a dar uno versus uno aquí Dale Vente pues Te voy allá afuera, mamá huevo Te voy allá afuera Hermano Yo soy militar, ¿eh? Voy a avisar a la militar No, no, no Dale, 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 dale Te veo allá afuera, mamá huevo No tengo bomba Sal pues, sal, viejo, sal Venga, sal Sal Pero bueno, el vehículo se quedó aquí o qué Tengo solamente cuatro balas No sé si Sal pues, maricón Mierda, loco Mierda, me quedé sin bala, hermano Me quedé sin bala, hermano Mierda Hijo de puta Es que, ¿qué es lo que tiene? Una metralleta es de mamá huevo Casi me mata Conchale, si tuviera más balas le diera Pero no tengo más balas ¿Qué se hizo? Hijo de puta Me quedé sin bala, ¿viste? No me acuerdo Si no, si no, si no te siguiera dando, ¿viste? Pues sal pa' afuera, entonces Venga, sal pa' afuera Que no tengo, que no tengo bala No tengo bala No, no, me da igual, me da igual No, no, vas a salir fuera ahora mismo No voy a salir fuera No voy a salir fuera ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes lo que pasa? Que eres una maricona Bueno, vamos a darle sin pistola, pues Vamos a darle sin pistola Dale, pues, sin pistola Dale, pues, sin pistola Sin pistola, sí Sin pistola no pierdo casi nada Sin pistola, sin pistola no pierdo nada, vente Dale, pues Viste, mamahuevo Eras una maricona, ¿sabes? Eso es lo que pasa, brother Eso es lo que pasa, una maricona Vamos a pagar, sí, hijo de puta ¿Escuchaste? Digite sin pistola Digite sin pistola Digite sin pistola Y saca la pistola, maricón ¿Para qué? ¿Qué hice? Viste sin pistola Y empiezas a disparar, mamahuevo ¿Para qué empiezas a disparar? ¿Qué sí? ¿Qué? ¿Y tú te metiste dentro Y tú te metiste dentro de David Porque según tú No te quedaste con balas ¿Qué sí? Venga, que eres una maricona ¿Para qué? ¿Para qué hice sin pistola? 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 ¿Para qué hice de salir? Si eres tan maricona ¿Qué te metes adentro? ¿Qué? ¿No me metí adentro? ¿Qué? ¿No tenía balas? Claro ¿Pues sale? Joder, puta ¿En serio? ¿Qué hijo de puto es ese tío? Vuelvo ahí Necesitas como 7 Y me metas a Fibo Son ratas de esto ¿Valen pavitas? Dije yo Es un maricón Un pañalesa Pero bueno Yo le dije al tipo Vamos a darle sin Sin arma Y el tipo me empezó a dispararme Pero bueno Guarda el arma Eso es lo importante XD Bueno Ya está hermano Ya ya he comido algo Ya ya he comido algo Porque si no ¿Qué hora es? Son las 6 de la tarde Se ha pegado Voy a ver el personaje de ahí No, joder Ya me voy a pirar Estamos hablando hermano Todo negro Chao Chucky Nos vemos por ahí hermano Nos vemos por ahí en ¿En dónde? No sé cuándo Posiblemente más tarde No, más tarde no creo que haya sido directo mañana Mañana hago directo ahí Por cierto ya Vamos a salir Un Ray del Pena Y nos vamos Chao Chucky Te cuido hermano Nos vamos por ahí No sé cómo esto funciona Chao hermano Te cuido Chao Un Ray del Pena Un Ray del Pena